Las 15 participantes a Nuestra Belleza 2013 pondrán su esfuerzo y voluntad para conseguir la corona de Nuestra Belleza Mundo y Universo. Y para ello, todo un equipo de profesionales de élite estará a su lado en la institución de Nuestra Belleza. Ellos son algunos de los maestros. Tony Melara, Pasarela. Alejandro Cienfuegos, Maquillaje. Luciana Sandoval, Asesora de Imagen y Televisión. Fernando Rodríguez, Expresión Técnica. Carlos Rauda, Baile. Carlos Cader, Fotografía. Sigue la preparación de estas 15 bellas señoritas en camino a Nuestra Belleza 2013. A partir de este 26 de marzo a las 6.50 de la tarde por Canal 2 y día a día en smithv.com.